Espero ya, hoy por hoy, los periodistas del mundo se den cuenta con las barrabasadas con las que tenemos que lidiar los mexicanos. Yo le yo, porque lo que vimos ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue una réplica de la mañanera, pero con martillito. Acerca de todos estos grupos, estos vítores que le daban al presidente a donde iban, vamos, vamos, quién sabe qué, lo tengo no confirmado, confirmadísimo por organizaciones migrantes en Nueva York, que tú sabes que conozco bien, inclusive una fuente interna del consulado mexicano que me dijo que les ofrecieron entre 80, 100 y 150 dólares. Pedro Ferriz Ijar y Pedro Ferriz Decon Central FM Equilibrio Estoy aquí con mi querido hijo Ingeniero Pedro Ferriz Decon, ya tenemos la ONU del bienestar Ya, ya, ¿verdad? Ya, lo que es llevar tu campaña política al foro internacional, ¿no? Andrés Manuel López Obrador vio micrófonos, vio un foro internacional en donde me quiero, me quiero imaginar pretendía lucirse. Y dijo, de aquí soy. Y dijo, no, aquí ya llegué, aquí voy a hablar del bienestar. Habló de primero los pobres. O sea, mucho de lo que ha sido la campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero llevada a un foro internacional. Entonces, espero ya, hoy por hoy, los periodistas del mundo se den cuenta con las barrabasadas con las que tenemos que lidiar los mexicanos. Todo el día, porque lo que vimos ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue una réplica de la mañanera, pero con martillito, ¿no? Que ahí tenía su martillito el presidente al presidir la mesa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Acerca de todos estos grupos, estos vítores que le daban al presidente a donde iban, ¿no? Ya, vamos, ámulo, quién sabe qué. Lo tengo no confirmado, confirmadísimo por organizaciones migrantes en Nueva York, que tú sabes que conozco bien. Inclusive una fuente interna del consulado mexicano que me dijo que les ofrecieron entre 80, 100 y 150 dólares a las personas que iban a echarle porras al presidente. No todos forzosamente mexicanos. No, 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 al contrario. Por eso incluyo a las organizaciones migrantes, porque en México hay una, en Nueva York hay una población importante de poblanos, fíjate. Hay mucho poblano. Mucho. Y, pero, por supuesto, ¿sabes qué hay también en Nueva York? ¿En Nueva York? En Nueva York. Mucho puertoliqueño. Sí, sí. Muchísimo puertoliqueño. Le llaman Puebla York. Puebla York, exacto. Entonces, sí, efectivamente, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Mientras estuvieras, vamos, pasaras el casting, te pagaban de 100, 150, 80. Uno se tiene que poner a pensar. Estas personas que iban a gritarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, dejaron de ir a trabajar. Claro. Entonces, necesito que entendamos las condiciones en las que viven estos migrantes en los Estados Unidos. Para ellos, dejar de ir a trabajar representa perder 80, 100, 150 dólares al día. Porque es lo que ganan. O sea, no van a esa reunión para perder el día. Para perder el día. Estoy hablando en el ramo de la construcción. Estoy hablando de restaurantes. Estoy hablando de muchísimas personas. Los que limpian los vidrios de los edificios. Los que limpian los vidrios. Que pudieron haber perdido el día. Échale bajita la mano. 10 dólares la hora. Creo que está en Nueva York. El salario mínimo, si mal no recuerdo, está en 10 dólares la hora. O sea, a 8 horas que trabajas, son 80 lanas. Entonces, pues claro, les ofrecieron 80, 100, 150 dólares para ir a echarle poros al presidente de México. Pero bueno, no solamente fue eso. Los dos aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos, internacionales que le conocemos, son Chile y Rusia. En el foro en donde el presidente habló sobre el bienestar, pedirle al 4% de sus ingresos a los ricos. Sin una métrica, sin un plan, sin un nada. ¿Sin un para qué? ¿Y dónde lo deposito? ¿En el Banco del Bienestar? ¿Cómo lo vamos a entregar en sobres? ¿Cómo a Pío López Obrador? ¿Y para qué? Sin nada. Simplemente una ocurrencia de decir. Fíjate, ¿qué te puede decir? Vamos a dar el 4%. Fíjate, lo que te puede decir un empresario. Que le pidas dinero. Lo primero que te va a decir es, ¿qué retorno tiene esto? ¿Para qué sirve? Y si lo mandamos a fondo perdido, vamos a suponer, porque hay empresarios que tienen la fundación Billy Melinda Gates, te pongo un ejemplo. O sea, lana se va a fondo perdido, no hay un retorno. No, pero también se va a la investigación, y se va a la medicina, y se va a muchas cosas. Entonces, muchos de estos mil personajes más ricos del mundo, a pensar de ellos, ya están haciendo lo propio por el mundo. Porque la mayoría de ellos tienen algún tipo de fundación, o apoyan algún tipo de organización no gubernamental. Entonces, bueno, llegar con un plan, por no decirlo de otra forma, limitado a un foro como la ONU, en donde el menos educado tiene maestría. Entonces, obviamente está bien todo lo que le dicen. Entonces le dijeron los rusos y los chidos. Entonces, escuchemos, mira, tienes ahí parámonos muy largos lo que le dice el representante de Rusia, de Rusia, al presidente de México. Porque al fin y al cabo, ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad disponen de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes, ni garantizar el intercambio de transferencia de tecnología, ni el fortalecimiento de la infraestructura, ni tampoco para desarrollar el sector industrial o agrícola, ni para crear puestos de trabajo. Cuando abordamos los vínculos teóricos entre el desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos, es preciso no perder de vista que el desarrollo por sí solo no puede permitir garantizar la paz y que la paz no necesariamente garantiza el desarrollo. Por eso es importante tener en cuenta los vínculos, pero también tener muy presentes las distinciones entre estos dos procesos y qué organismo de las Naciones Unidas está encargado de tal o cual esfera de labor. Esta es la lógica que subyace a nuestra postura de principio de la división de responsabilidades y labores en los organismos de las Naciones Unidas. Proteger los derechos humanos o el desarrollo, luchar contra el cambio climático, son cuestiones que deben abordarse en las plataformas especializadas que disponen de las herramientas necesarias y también que cuentan con representación universal. O sea, en otras palabras, aquí no. ¿Sabes con quién está? Eso es lo que les digo. Bueno, llega uno a Naciones Unidas en donde el más burro, más catuercas, hablar sobre temas que no tienen que ver, en donde la forma es fondo. Es importantísimo saber que estas personas son diplomáticos de carrera, son personas que llevan lidiando con problemas mundiales desde que se inició la organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Para que llegue Andrés Manuel López Obrador con una solución simplista. Dice Arturo Sarcán, chata. Es que en verdad, el problema es la pobreza, el problema es la desigualdad, el problema del hambre, el problema es la generación de empleos. No se inventó con el periodo neoliberal. Ha sido un problema que ha azotado a la humanidad desde la época de los romanos. Entonces, que llegue el presidente a decir, ah, ya sé, vamos a sembrar árboles. Cállense con una lana. Cállense con una lana porque lo voy a necesitar porque vamos a sembrar árboles maderables y flutables. Ah, no. Las palmas, señor presidente. Aquí hay esferas de conocimiento, hay años de investigación, hay decenas de años de cultura para que el presidente llegue a humillar al pueblo de México de la forma en la que lo humilló. Ahora, claro, el discurso de la Cuarta Transformación de Morena es el histórico discurso del presidente ante la ONU. Bueno, pues, si por histórico hablamos bochornoso, pues entonces sí. Porque lo que se opina en esferas internacionales de la presidencia de México en el Consejo de Seguridad, no de México como país, pero de la mano de un Andrés Manuel López Obrador, es preocupante y más después de un discurso vacío. Y como bien lo dice Salucán, chato. Sin substancia. No hubo carne. No, pero lo que me dices de China y de Rusia, que le dicen al presidente, no es el foro. No, mira, un cachito de China. Vamos a ponerle al chino este tantito, por favor. Rapidísimo. Señor presidente, para promover y garantizar la igualdad social, se necesitan arreglos institucionales firmes en el proceso de la reconstrucción. Los países post-conflicto deben reconocer sus propias realidades nacionales y deben establecer aparatos inclusivos basándose en el Estado de México. Ahí nomás le dice, para reconocer esto, se deben de conocer los procesos institucionales, se deben de saber de lo que estamos hablando y reconocer los problemas internos de tu propio país. Claro. Se lo dice el embajador chino a México. No me vengas aquí con baba de perico cuando estás dejando un problema en México en combate a la corrupción, en problemas económicos, en su estabilidad, en crecimiento, en... Para que vengas aquí a... Hace muchos años, hijo, tú nos figurabas en el planeta. Un hombre en México, Luis Echeverría, quería ser líder de los países del tercer mundo. Y el populismo del Echeverriato hoy palidece ante este populismo que lleva a López Obrador a plantear las palabras bienestar y fraternidad, son sus palabras, una por, digamos, la política social, otra por la... ¿Cómo se llama? Economía moral, la fraternidad, que trata de proponer esto que no tiene sustento. Te pregunto, ¿habrá revisado todos los diarios? Der Spiegel, Corriere, Le Monde, nada. Lo único que salió fue una caricatura en un diario francés que seguramente... Bueno, es un semanal, Charliépto. No, Charliépto. En donde lo único que sale es una caricatura, ya sabes, el típico, esta imagen estereotipada del mexicano con el sombrero dormido, ¿no? Entonces ponen al mexicano con el sombrero dormido así y dice, México presidiendo la mesa del Consejo de Estado. Ese es el golpe que pega Charliépto a México en esta caricatura que, bueno, se las presentaremos si quieren se las presento con Adriana Braniff en el comentario que hacemos por YouTube. Ya nada más, por último, The Three Amigos. The Three Amigos, tan pronto como la próxima semana se puede estar dando esta reunión el día 18, con el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México y Justin Pérez. La primera. No sabemos en dónde va a ser, ¿no? Yo creo que en Washington. Puede ser nuestro en Canadá, no creo que vaya a ser en el Zócalo Capitalino, para eso tenemos a Díaz-Canel, que se presta para ese tipo de circos. Habrá que ver cómo se presenta el presidente que ya confirmó su asistencia. Vale. Y los temas que se toquen, ¿eh? La reforma energética no está en el platillo. Los temas que se toquen y que no se den a conocer porque ahí está la bronca. Venga. Central FM Equilibrio No.